Probablemente este es uno de los verbos más conocidos del inglés. Se utiliza todo el tiempo, pero sí hay cosas que debes saber, que son importantísimas. Primero que todo, debes saber que este know significa saber o conocer. O sea, tiene dos significados. Cuando tú quieres decir yo sé o yo conozco, funciona el mismo verbo. Por ejemplo, I know to speak English. Yo sé hablar inglés. O por ejemplo, cuando tú dices I know Mr. Anderson. Yo conozco al señor Anderson. Ahora bien, cuando lo utilizamos como verbo saber, no hay ningún problema. Tú simplemente sabes. Sabes inglés, sabes cocinar, sabes tocar la guitarra, por ejemplo. Pero cuando lo utilizas como conocer, ahí sí tienes que tener cuidado. Entonces, ponle mucha atención a esta explicación. Hay dos verbos que significan conocer en inglés. El primero, voy a mostrártelo acá en la pantalla. El primero es el que tenemos el día de hoy, que es know. Y el segundo es meet. Estos dos verbos significan conocer. Pero, ¿cuándo se utiliza este y cuándo se utiliza este? Que es el que tenemos el día de hoy. Bueno, resulta que el verbo know, este que tú ves acá, lo utilizas cuando tú ya conoces a una persona. Cuando tú ya eres amigo de esa persona. Cuando alguien te pregunta, oye Miguel, ¿tú conoces a Sandra? Entonces, tú dices, sí, claro, ella es una gran amiga del colegio. O es una gran amiga de la universidad. Yo ahora ya la conozco. Una imagen que ilustra perfectamente esto que te digo es esta imagen de acá. Esta de aquí. Entonces, ya se conocen. Ahora bien, el verbo meet, el otro que es conocer, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando te conoces con la persona por primera vez. Es decir, hola Miguel, hola Susana, mira, te presento a Carlos. Entonces, tú dices, hola Carlos, ¿cómo estás? Resulta que pasado el tiempo te preguntan, oye, ¿tú cuándo conociste a Carlos? Entonces, tú vas a decir, I met Carlos two years ago. Yo conocí a Carlos hace dos años. Pero ya lo conozco. Como ya lo conoces, utilizas no, pero cuando hablas de la primera vez, this is meet. Por eso es que la expresión de cuando conocemos a alguien, cuando nos presentan a alguien, la expresión es nice to meet you. Eso es cuando ya uno aprende a hablar inglés por completo, uno aprende esas expresiones. Nice to meet you. Mucho gusto. Mira, si quieres aprender a hablar inglés, te dejo esta aplicación, esta aplicación en el primer comentario, ¿vale? Para que aprendas desde cero, en orden y gratis. Ahí te dejo el enlace. Entonces, decimos nice to meet you. Como que mucho gusto. Y fíjate que decimos meet porque es la primera vez que lo conocemos. Pero no, ya es porque ya lo conocemos. Ahora, atentos a esto. Un error bastante frecuente cuando las personas están aprendiendo a hablar inglés, es que este verbo, si te fijas, tiene una K al principio. Voy a explicarte rápidamente acá lo que quiero decir. Tiene esta K. Entonces, el error frecuente que cometen los estudiantes es que pretenden pronunciar esta K. Es decir, ellos dicen cno, cno, ¿sí? Cno. No. Esa K es muda. Esa K no suena. Simplemente la pronunciación es no. En pasado es new, new. Y en participio pasado es known. Pero la K en ninguno de los casos suena. ¿Listo? Bien. Ahora, ojo con esta información que te voy a dar porque esto es mejor hecho. Me gano tu like. De verdad me gano tu like con esta información. Mira. Cuando tú... Bueno, es más, lo voy a hacer como pregunta. ¿Tú cómo dices, en base a lo que te he explicado en este video, ¿cómo dices yo conozco Brasil o yo conozco Nueva York? Bien. Seguramente pensaste que también aplicamos este verbo. Yo conozco Nueva York. Pero no. Es un error bastante frecuente decir, por ejemplo, I know New York, or I know Brazil, or I know Rio de Janeiro, for example. ¿Sí? Es un error bastante frecuente decir eso. Cuando tú quieres hablar de que conoces una ciudad, de que has estado en esa ciudad, vas a utilizar el presente perfecto. Vuelvo y te digo, en el primer enlace te dejo, en el primer comentario te dejo el enlace para que hagas el curso y comprendas todo esto de lo que te hablo. ¿Sí? El caso es que cuando tú vas a decir que conoces un lugar, tú no vas a decir, I know Brasil, I know Spain, or I know Mexico. No. Vas a decir, I have been to. ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, todo eso tiene que ver con los verbos, chicos, con los verbos. Y por eso te pido que te suscribas a este canal, toques la campanita, porque cuando lleguemos a todos esos verbos de have been y todo eso, pues no te los vas a perder. Entonces, toca la campanita y suscríbete ahora mismo. En serio, hazlo ahora. ¿Listo? Entonces, ten en cuenta eso, chicos, porque es importante saber cómo se utiliza este verbo no en inglés. ¿Listo? Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, déjenme un pulgar arriba. En serio, comente, compártelo con sus amigos. Así mucha gente sabe que somos el único canal que habla de los verbos en internet y que aquí estamos. Suscríbete, comparte y comenta. Bye, bye.